Hola, somos Nerea López y Nerea Charco para Fallas UVLC y estamos aquí con... Paula González Moreno. Bueno Paula, cuéntame cuál es tu falla, cuál es tu sector. Soy la falla José María Bairri Luz Isidros y mi sector Olivereta. Bueno Paula, pues vámonos a la noche de la preselección. ¿Cómo lo viviste? ¿Te gustó el acto? Sí, me gustó mucho la verdad. Me lo esperaba muchísimo más largo, pero se me hizo corto y me gustaría volver a vivirlo. Bueno, yo quiero preguntarte, además del esperado momento de escuchar tu nombre, ¿cuál fue el recuerdo que te vas a quedar siempre contigo de decir, esto siempre va a estar conmigo? Pues la verdad, habían dos Paulas en mi sector y estaba justo sentada al lado de ella y escuchamos Paula y las dos nos pusimos súper contentas. Y la verdad que hay una foto que estamos yo de pie y Paula está súper contenta, la verdad. Me acuerdo como... es que me caen muy bien todas. ¿Y en quién pensaste cuando saliste? Pues pensé en mi hermana, que es la fan número uno de las fallas. Y en mi abuelo, que no pudo estar aquí, pero le gustaban también mucho las fallas. Muy bien, y has dicho que estabas con tu compañera, que no pudo salir, así que yo quiero preguntarte, ¿qué les dirías a todas tus compañeras que se han quedado atrás en el camino? Pues le diría que varemos todas, todas nos merecíamos el puesto. Son geniales, la verdad, que las quiero mucho y que las espero tirándome flores y que nos animen a, como a mí, a Valeria y a Alba en La Fonteta. Y bueno, hablando de flores, te esperan muchos actos y muchas experiencias muy bonitas en este proceso. Y una de las cosas más importantes es la batalla de flores, como también la cena de la puncha y todo. ¿Qué es lo que más esperas de este proceso, aparte de lo que más ilusión tienes del momento de la batalla de flores? Pues lo que más espero es pasarlo genial, no mirar atrás, vivir paso a paso, lentamente y disfrutar a tope. Muy bien, y ahora pues vamos a la noche de Fonteta, una noche que va a ser, va a estar cargada de emociones, por además tus otras compañeras y demás. Así que yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si no escucharas tu nombre en Fonteta? Pues yo la verdad me quedaría igual de contenta porque no todas tienen la oportunidad de pasar por ese momento. Habría pasado por la Fonteta desfilando, habría vivido la batalla de flores, la puncha, todos los actos, conocer a más compañeras. La verdad que me quedaría igual de contenta. ¿Y qué pasaría si sí que tienes la suerte de ser una de las trece afortunadas? La verdad estaría mucho más contenta porque podría representar a toda Valencia y la verdad súper contenta. Y si estuvieras entre las trece, ¿qué acto te gustaría más vivir? Me gustaría vivir más la presentación, la verdad, porque es un montón de gente comparado con la de tu falla, porque aunque no digo que sea peor, pero son las dos genial y la verdad que sería un montón de gente yendo a ver a dichas personas. Eso es muy guay. Y si tuvieras el privilegio de ser la nueva fallera mayor infantil de Valencia, ¿cuál es la cosa que con más emoción esperarías? Pues esperaría la primera mascleta, la esperaría con mucha ilusión, ahí arriba, mirando todo, la querida también, me encantaría. Bueno, y ahora yo quiero preguntarte, ya que estamos hablando de fallera mayor infantil de Valencia, claramente, ¿tú qué piensas que tiene que tener una fallera mayor infantil para ser una fallera mayor infantil de Valencia? Pues agradable, amable, que risueña, que siempre esté contenta, que cuando se pueda relacionar con las demás falleras mayores infantiles de ese año, que comparta los actos, como todas las que han sido estos años. Muy bien, ¿y qué cualidades tendría que tener? Ya nos las has contestado. Entonces, ¿qué tendría que explicar una fallera mayor infantil de Valencia a las personas que no saben lo que son las fallas? Han venido a visitarlas por primera vez. ¿Qué tendrían que saber y cómo tendría que explicar la figura de la fallera mayor para que las personas que no entienden nada de las fallas lo pudieran entender? Pues las fallas son un momento, una semana de vivirlo a tope, disfrutar con tus compañeros y familiares. Y la falla infantil de Valencia es la máxima representante. Al menos yo y todas mis compañeras que yo conozco la admiran. Piensan en, ojalá pudiera estar yo en ese momento, en esa posición. Y que solo es de compañeros y disfrutar a tope. Y si tuvieras que explicarle, en plan, o definir las fallas con una sola palabra, ¿cómo las definirías? Amistad. Muy bien. Claro, porque al final las fallas somos todos amigos, es una gran familia, y pues cada comisión tiene su pequeña familia. Y hablando de comisión, cuando fuiste y fallara mayor infantil de tu falla, tu comisión fue como una familia para ti, ¿qué es lo que más destacarías de ese año y de la familia que tenéis en vuestra comisión? Pues mi falla es muy pequeña, pero al mismo tiempo es enorme, nos conocemos todos genial, nos quedamos todos genial, la verdad es mi segunda casa, y toda la gente que ha podido ir a las presentaciones, como la preselección, y a todos los actos, han estado animando, han estado chillando mi nombre y de mi fallera mayor, la verdad, muy contenta. Y los quiero mucho, a todos. Bueno, yo no sé si has tenido un presidente que te ha acompañado este año, no sé, ¿has tenido? No. Bueno, pero ahora vamos a hablar de que te nombran fallera mayor infantil de Valencia, y te dan la oportunidad de tener un presidente que sí que te acompañe a todos los actos, porque hay algunos en los que vas sola o no tienes acompañante. ¿Te gustaría tener un presidente? Sí, porque sería como una persona con la que poder compartir, aunque ella tendría mi corte de honor, que sería también muy guay. Bueno, pues bueno, ahora nos gustaría que miraras a cámara y dedicaras unas palabras a las personas que te han ayudado a llegar aquí, y a todas las personas que te han apoyado, y que nada, la cámara es tuya. Pues le quiero dedicar todo a mi hermana, que es la fan número uno, a mi familia, a mi abuelo, que por desgracia no ha podido estar ahí, pero también lo quiero mucho a mi abuela, a mis otros abuelos, y a mi comisión, que ha estado siempre ahí para apoyarme. Bueno, Paula, pues desde Fallas VLC te queremos desear mucha suerte, esperemos que disfrutes del proceso, enhorabuena y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!